En este vídeo te voy a enseñar a cómo solucionar cuando Call of Duty Warzone Mobile no inicia sesión o no te permite iniciar sesión con tu cuenta de Activision. Lo primero que vamos a hacer va a ser comprobar si tenemos una conexión de internet totalmente estable, ya que de lo contrario si tenemos problemas con nuestra conexión vamos a seguir teniendo errores para iniciar sesión en el juego Warzone Mobile. Por otro lado lo que tenemos que tener muy en cuenta es que Warzone Mobile es un juego que está recientemente lanzado a los teléfonos iPhone y Android algunos pero de todos modos siempre van a requerir nuevas actualizaciones entonces nosotros siempre recomendamos que entren a lo que es la App Store o Play Store en ese caso van a buscar el juego Warzone y van a ver si es que el juego requiere de alguna actualización en este caso no lo requiere porque me parece abrir si lo requiera sería actualizar vale lo actualizamos y no tendríamos problemas de todos modos si seguimos teniendo cualquier tipo de error en el Warzone Mobile ya sea no log in o le salga un error al iniciar sesión lo que vamos a hacer va a hacer ir a los ajustes del teléfono miren aquí en un teléfono Android a los ajustes de su celular luego en aplicaciones y van a buscar lo que es el juego Warzone luego le van a dar en almacenamiento y finalmente en eliminar caché y eliminar datos de este modo van a volver a acceder al juego y sigue teniendo problemas no dudes en dejarnos un comentario en este vídeo o vienen ponerte contacto directamente con el soporte en el enlace que dejaremos en este vídeo